En los momentos más difíciles que hemos vivido en 2020 y que estamos viviendo en 2021, las limpiadoras nunca han dejado de trabajar en el estado de alarma, en primera línea, jugándose la salud por muy poco sueldo, con una mala gestión, con una mala organización que provoca muchísimas bajas laborales por sobreesfuerzo, por estrés y por doble precarización, porque la mayoría de las trabajadoras de limpieza sabemos perfectamente que son mujeres. Primera meta, servicio internalizado dentro de salud. Segunda meta, más a corto plazo, mejorar los pliegos de condiciones. Absolutamente todo lo que habéis dicho son derechos laborales elementales. Y lo tercero, que firméis el convenio, que llevéis con prórroga desde hace lo menos tres años. Es increíble que las empresas no se den cuenta de que hace falta un pacto social con diálogo y con acuerdo con los sindicatos de los trabajadores. Entonces, en las tres metas nos vais a tener a Podemos siempre con vosotras. Muchas gracias. 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 Gracias.